Tanto quiero decir Pudí amar, te amé a ti Lloré, dolor sentí Soportaré, todo por ti Te cuidaré, dentro de mí Mil años de amaré, nada más nos pasará Tu sombra nos guiará, me enseñará Cómo vivir por mil años de amaré Momentos recordaré Siempre los guardaré Nunca los perderé Esperaré al día que otra vez te veré Confía en mí No olvidaré el sol en ti Debo continuar Hasta que esté junto a ti Me esperarás Sé que sí Mil años de amaré Mil años de amaré Nada más nos pasará Tu sombra nos guiará Me enseñará Cómo vivir Por mil años de amaré Momentos recordaré Siempre los guardaré Nunca los perderé Esperaré Esperaré Al día que otra vez te veré La oscuridad no vencerá Tu risa yo la vi No llores más No la dejes Que duela más Y pasará Mil años de amaré No llores más